En este episodio de Carry On, nos vamos al viejo continente y viajamos a Porto, el edén de la bebida color rubi y las callecitas angostas. Empecemos. Siempre pienso que si viviría en Europa sería en Portugal, ya sea en Oporto o en Lisboa. Muchos me dicen, ¿cómo que en Portugal? Pero si en Europa hay países con economías más fuertes y urbes majestuosas, con edificios imponentes como por ejemplo París, Londres o Berlín. En el caso de Oporto tengo muchas razones que avalan mis pensamientos, o quizás deseos. La arquitectura colorida, un poco destartalada y con sus característicos azulejos es sencillamente encantadora y fanatiza a cualquiera. Hay playas en los alrededores de Oporto, en Espiño o en Matosinios. Las temperaturas durante el invierno no son extremas, eso es clave. Hasta te diría que son benevolentes y los portugueses son recontra macanudos. Algo fundamental para mí, la gastronomía. Está buenísima, es variada y sus precios son más que accesibles. Hay vino Porto y pasteles de nata. Nunca falta la buena música. Encontramos casas de espadu a lo largo y a lo ancho de la ciudad. También la vida nocturna es espectacular y muy segura. Viajé sola y varias veces salí de noche y jamás tuve miedo de volver tarde al hospedaje. El conocer una ciudad tan relajada donde podemos sumergirnos en la cultura portuguesa sin sentirnos abrumados como en las grandes capitales, para mí es fascinante. Ahora bien, ¿cuánto tiempo es necesario para explorar la segunda ciudad más grande de Portugal? Te diría que la ciudad del vino es ideal como destino para pasar un fin de largo, ya que se puede recorrer por completo en 3-4 días. Dos o tres días se pueden destinar para visitar la Ribeira y el Centro Histórico. Y los días restantes podés cubrir Vilanova de Gaia, las bodegas de Oporto y tomar sol en las playas de los alrededores. La mejor manera de conocer Oporto es, sin dudas, a pie. Caminando por sus callecitas estrechas, coloridas y hasta te diría que un poco decadentes. Así que no te olvides de llevar unas zapas cómodas. Ya te estás imaginando ahí, ¿verdad? Ahora te voy a dejar algunos imperdibles de la ciudad para que tus ganas de ir crezcan aún más. Subir a la Torre de los Clérigos. La encontrás en la parte alta del casco antiguo. Tiene aproximadamente unos 75 metros de altura y se puede ver desde varios puntos de la ciudad. Paseá por el Mercado Dubolao. Te recomiendo visitarlo por la mañana, momento en el que vas a ver a los locales en acción, comprando frutas, verduras, carnes o pescados. También hay unas flores que son hermosas. No te pierdes cenar en la Ribera del Dío Duero, en una de las tantas tabernas tradicionales, y probar especialidades locales como la Francesinia. Es un sándwich relleno con carne, chorizo, salchichas o panceta, con queso fundido encima y bañado con una salsa roja. ¡Una bomba! Particularmente me pareció bastante pesada, pero los habitantes de Porto la aman y tenés que probarla para tener tu propia opinión. Recorré la Catedral y las iglesias de San Francisco y del Carmo. También crucé el imponente Puente Luis I, tanto de día como de noche. Esta icónica obra fue construido por un socio de Gustave Eiffel, sí, el de la Torre, y es el emblema de la ciudad. Otro de los más de Oporto es dar un paseo en el vetusto y romántico Trambía. Vas a tener fotones asegurados. Recorré las bodegas. ¿Escuchaste alguna vez acerca del vino Porto? Por supuesto que sí, y hasta seguramente tuviste la posibilidad de probarlo. Esta es la zona donde se produce, de ahí su nombre. Para luego exportarse al mundo entero. Vila Nova de Gaia se encuentra ubicada frente a Oporto. Exactamente ni bien cruzamos el río Duero. El mejor momento para visitar las bodegas, observando el proceso de destilación tradicional y hacer la consecuente degustación, es cuando cae el sol. Los precios de las entradas van desde 5 a 10 euros. Ocasio y copita Oporto en mano son la combinación perfecta. No exagero al decir que la puesta del sol más linda que vi en mi vida fue en Oporto. Y si hablamos de precios en Europa Occidental, Oporto es imbatible. Podemos conseguir hospedaje baratísimo. Hostel por 10 euros o menos. Airbnb desde 20 euros. Platos completos con pescado, pollo, carne o vegetarianos por 6 euros. Y cócteles también a precios más que convenientes. Como previamente dije, la ciudad es súper relajada. Situación que se transmite al caso de mujeres viajando solas. Chicas, a tomar transporte público, salir de copas por la noche y bañarnos en las playas sin preocupación. Mientras Oporto los espera, mis ganas de volver crecen a pasos agigantados. Soy Jenny Cersosimo y los espero con las valijas armadas en el próximo episodio. Mantenete informado siguiendo nuestras redes sociales. Interés General Podcast en Instagram, Spotify, Twitter y YouTube.